¡Suscríbete al canal! Me gustó cuando cayó el meteorito como que no cayó arriba y eso como los ladrillitos. A mí me gustó todo. A mí también. Hasta ahora el que más me gustó fue el de vino, cuando fue lo último que tiró la montaña cruza. Este martes llegó a San José de la Esquina el Planetario Móvil. Se instaló en el patio cubierto de la Escuela Número 542. Allí estuvimos nosotros con nuestras cámaras y obtuvimos una nota con la directora de la Escuela María Laura Llosa y también los comentarios de los niños que pudieron pasar por esta hermosa experiencia durante todo el día martes. El Planetario Móvil en la 542 en la escuela. Así es, el Planetario Móvil Argentina en San José de la Esquina, vamos a decir, para todos los niños del pueblo. Recordemos que los niños de 4 y 5 de los parrincitos y de todas las escuelas primarias pueden disfrutar de esto sin ningún tipo de costo gracias a la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Este, bueno, varias funciones, o sea, en la mañana hubo como 4 funciones o 5. Sí, más también de 5 funciones y otro tanto para la tarde tenemos programada. ¿Todos los chicos de San José de Esquina? Así es, todos los que es escuela primaria y jardincito. ¿Estuviste viendo qué es lo que se ve adentro, qué es lo que hay? Y yo me hice un viajecito a la luna para probar que era el de la mañana temprano. Ya después sabía que en mis tareas me iban a tener más convocada la organización. Es una experiencia linda, la gente que vivimos en un pueblo habitualmente no disfrutamos de este tipo de cosas. Para la mayoría de los chicos es la primera vez que están viviendo una experiencia virtual en 360 grados. Para otras no, hay nenas que tienen acceso a ir a otros lugares y ya lo han visto. De todas maneras, siempre hay algo que los papás y los docentes tenemos que recordar. No es lo mismo una experiencia junto a papá, mamá y mis hermanos que una experiencia compartida con los compañeros de grados. Estas no se olvidan, tienen otro sabor. ¿Y la 542 está en este mes de aniversario? Sí, en realidad lo hacemos en función de ayudar a los nenes a construir sus propias trayectorias escolares desde otro lugar. Porque estas son experiencias que van sumando, donde nos vamos allornando. Todas las funciones son educativas, tanto el viaje cósmico como el de los dinosaurios, salvar el planeta. Todos tienen un porcentaje importante, además de lo que se vive en el momento, para ser trabajado después desde el aula. Entonces también es darle a los chicos otra oportunidad. Tenemos que ir matizando todo lo que es estrategia de aprendizaje y creemos que esta es una muy buena. Como tantas otras que realizan otras instituciones y que nos invitan a compartir, por supuesto. ¡Gracias! 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 Agradecemos y felicitamos a la escuela número 542 que organizó este evento y dio lugar y participación tanto a todas las instituciones educativas como al pueblo en general.